Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuáles han sido las razones por las que la Junta de Castilla y León ha excluido el camino histórico de la Vía de la Plata en la firma del protocolo firmado en Cáceres este verano durante el mes de julio de cara a la celebración del año jacobeo 2021? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Estimado señor Martín Benito, dicho protocolo no ha excluido la promoción del tramo histórico de la ruta de cara a la celebración del año santo jacobeo 2021. Basta examinar el punto primero de sus acuerdos, colaborar en la promoción del Camino de Santiago y, en especial, de la Vía de la Plata, realzando los valores propios de la ruta jacobea. Muchas gracias. Gracias. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. La Vía de la Plata, el camino histórico, discurre por las tres provincias leonesas, Salamanca, Zamora y León. El protocolo firmado este verano, y hay que ver también la página web lo que se promociona, la Junta ha excluido y dejado fuera al camino histórico de La Plata, concretamente al trazado en las provincias de Zamora y de León, el trazado entre Zamora-Benavente, Benavente-La Bañeza y Astorga. Se han dejado también otros caminos que parten de la Vía de la Plata. Y esto, señor consejero, es un atentado contra la historia de un camino bimilenario al desviar el camino de La Plata de Zamora a Orense. Y lo han hecho de manera unilateral, sin consultar con nadie. No han consultado con las universidades, ni con las academias ni institutos de historia, ni con la red de ciudades de la Ruta de la Plata, que se lo han recordado hace unos días en una reunión que han tenido con usted. Ni tan siquiera han consultado ustedes con el órgano asesor del Consejo de los Caminos de Santiago, de Castilla y León, por cierto, del cual el representante de las asociaciones ha dimitido por sentirse ninguneado con la firma de este protocolo y de otras actuaciones de la Junta. ¿A esto han venido ciudadanos a estas Cortes? ¿A esto se han hecho cargo ustedes de la Consejería de Cultura y Turismo para asestar una puñalada a la Vía de la Plata? Estos, señorías, es una barrabasada, una cacicada, una auténtica atropelía que tiene que ponerse remedio y tienen ustedes que rectificar. Se han plegado ustedes a los intereses del señor Feijó al desviar el camino de La Plata de Zamora, toma ya, a Orense. Y aquí hay tres responsables. El primero, el consejero de Cultura y Turismo, que ha rubricado este protocolo, este infumable protocolo. Segundo, su jefe de filas, el señor vicepresidente, que se lo ha consentido. Y, en tercer lugar, el presidente de la Junta, que no ha salido a desautorizarle y es cómplice de este desatino. Señor consejero, corrija la atropelía. Promocione el camino histórico y los otros caminos alternativos que salen de la Vía de la Plata. La Vía de la Plata lleva diez años perdiendo pulso de peregrinos, mientras otros caminos están aumentando. Se necesita revitalizar la ruta. Cuenten con todos, con las asociaciones de hosteleros. Cuenten con las asociaciones de peregrinos. Desfagan el entuerto. Rectifiquen. De lo contrario, pasarán ustedes a los anales de esta comunidad como los tres tenores de un desatino. En el pecado llevan ustedes, señor consejero, la penitencia. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Estimado señor Martín Benito. En ningún momento hemos pretendido cambiar o modificar la historia. Para ello, no dude que contaríamos con usted, todo un académico de la historia, al que sabe que respeto profundamente por sus enormes conocimientos en la materia. Carecemos de poderes taumaturgos, tal y como los describió el señor Cantorovic en su clásico, que usted bien conoce, con lo cual me temo que no vamos a poder ni a los peregrinos, ni a los viajeros, ni redirigirlos, ni llevarlos a ningún sitio u otro, ni a ninguna persona. Carecemos de ello. No tenemos esos poderes. Pero este, señor Martín Benito, no es un debate historiográfico. Este no es un debate sobre la historia ni es un debate erudito. Este, señor Martín Benito, es un debate sobre la gestión. Es un debate sobre propuestas y sobre proyectos de comunidad. Y es un debate también, podemos decirlo, sobre proyectos de nación. Proyectos de nación que vertebran territorios y vertebran personas en beneficio de los ciudadanos. Mire, el protocolo es una herramienta promocional que de ninguna manera desvirtúa la identidad de la ruta de la Vía de la Plata, sino que la utiliza como nexo de unión entre territorios. De ahí, precisamente, señor Martín Benito, la decisión de dar relieve al tramo, al desvío por el camino Mozárabe-Sanabrés, porque, como usted sabe, es una de las vías alternativas menos conocidas. Somos la Junta de Castilla y León. No tenemos solo un camino, usted lo dice, tenemos varios caminos y tenemos que dar difusión y amparo a todos los caminos y a todos los territorios. Lo que nos va a permitir, por otro lado, y sobre todo teniendo en cuenta la situación sanitaria y epidemiológica que tenemos, redistribuir los flujos de visitantes y de peregrinos. Este señor Martín Benito es un proyecto sin ideologías. Yo no te atiendo al señor Feijó. Es un proyecto sin ideologías en el que participan cuatro comunidades con tres partidos políticos diferentes. Y eso me parece que en el momento actual en el que está viviendo España, me parece que es importante ponerlo de relieve. Y es un proyecto abierto, señor Martín Benito, que utiliza la historia para unir y no para dividir. No para enfrentar, sino para unir. Para trabajar todos conjuntamente. Y que está previsto, además, al ser un proyecto abierto, y así lo tenemos previsto en las siguientes reuniones que vamos a mantener en los órganos técnicos de este proyecto, la promoción de la Vía de la Plata, precisamente, desde Granja de Moneruela, hacia Benavente, hacia Astorga, o incluso también introducir los caminos portugueses. Por cierto, señor Martín Benito, tal y como defiende en su propuesta de resolución número 28, sin que por ello, permítame que le diga, pensemos que usted desconoce el tramo histórico de la Vía de la Plata. No lo pensamos de ninguna manera. Termino ya. No estamos modificando o alterando la historia. Modestamente, si me permite decirlo, señor Martín Benito, estamos haciendo historia. Con un apoyo sin igual a las industrias culturales y creativas. Desbloqueando VIX de época preconstitucional. Programando conjuntamente todos los centros de la consejería. Apoyando a la tauromaquia. Con una convocatoria de festivales objetiva y transparente. Y con proyectos de comunidad y de nación que piensan en los ciudadanos y en los efectos beneficiosos, tanto para su vida como, sobre todo, para su hacienda. Muchísimas gracias. Gracias.